Para rematar, salió a relucir una anécdota poco conocida de Fer, que compartió la conductora Mónica Noguera en el programa de primera mano de Imagen Televisión. La que fue su pareja durante dos años, y con quien se casó a través de un ritual chaman e incluso tenía planes de paternidad hace siete años, reveló que el líder de Mana estuvo a punto de morir, debido a una cirugía estética. Después de escuchar las bromas en torno a los memes de Fer, Mónica Noguera comentó, recaicó su preocupación por la adicción a las cirugías, del que fuera su pareja en 2011. A mí me da mucha tristeza porque no se tiene que enfocar en la cuestión física cuando él es tan gran artista, tan gran persona, ayudando en las labores, junto con los derechos humanos, ¿por qué preocuparse tanto por el físico? Y más si ya estuviste a punto de morir. Lamentó que la apariencia de Fer, haya llamado más la atención de los medios, que sus logros profesionales. Él no dijo nada, pero ahorita me duele mucho y yo espero que ya no se haga nada más porque Fer no necesita, no lo necesita. Lamentablemente la atención de todos los medios de comunicación se fue a esta parte física, en lugar de reconocer como persona del año lo que fue la ceremonia, y los premios que obtuvieron, pero ha sido en general, que lamentable, y lo vuelvo a repetir, él no lo necesita, no necesita hacerse absolutamente nada físicamente, concluyó. Lamentablemente la atención de todos los medios de comunicación se fue a esta parte física, conmigo y conmigo y conmigo.